Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos David de Brivio abandona el equipo alpine en la Fórmula 1 y bueno, regresará al MotoGP y bueno, porque como sabemos el responsable italiano se baja del barco de la escudería francesa al final de este año 1023 luego del fin del sueño del equipo del conjunto galo en la nueva era de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos David de Brivio constituirá la última baja dentro de la escudería alpine de Fórmula 1 al final de este año 1023 poniendo de este modo un fin precipitado a la aventura en la máxima categoría del automovilismo internacional del venerado responsable italiano que obró milagros en el MotoGP que no pudieron replicarse la Fórmula 1 y bueno, y así luego de tres años en el equipo Fórmula 1 David de Brivio y el equipo alpine de Bruno Famine decidieron de mutuo acuerdo poner fin a una relación que comenzó con efusividad de la temporada 2021 cuando el italiano recién campeón mundial de MotoGP con un conjunto Suzuki que moldeó durante muchos años se incorporó a un equipo alpine que ponía todas las cartas sobre la mesa al traer de vuelta al español oriundo de Asturias Fernando Alonso todo en un contexto optimismo generalizado por el que Renault Alpine se hacía ver como uno de los favoritos de la nueva era de la Fórmula 1 que empezaría en el año 2022 y bueno, sin embargo, la andadura de Brivio en estas recientes tres temporadas en Alpine es somática de la desagradable situación que atraviesa el conjunto galo en el que ingresó como figura clave la calidad en calidad de equipo de director deportivo pero en la que solo un año más tarde pasó a un segundo plano con roles secundarios de la marca automotriz francesa apartado del día a día de la Fórmula 1 y más centrado en la academia de pilotos de la marca Alpine y bueno, todo ello antes de anunciar su salida definitiva al final de la temporada 2023 luego de varios rumores de despago del italiano en la máxima categoría del automovilismo internacional y de diversas y de varias vinculaciones con su mundo conocido, o sea el MotoGP y bueno, con esto el equipo Alpine pierde en este reciente año 2023 a otra de su figura en este caso por decisión propia pero que no deja sumarse a la larga lista que conforman a Odmars of Nowhere, Alan Permain, Pat Frye e incluso el que era el CEO de esta firma automotriz Loren Rossi, bueno, aunque ciertamente en el caso de David Brivio buena parte de toda la proyección con la que se unió al equipo terminó mucho antes de este anuncio con el ya mencionado paso atrás luego del golpe realidad y presumible insatisfacción con la escuadra gala y bueno ahora el experimentado director venerado MotoGP podría volver a las dos ruedas porque recientemente se le vinculó con el proyecto de la marca Honda que no pasa por su mejor momento y menos luego de la salida de Mark Márquez y bueno, con esto David Brivio, quiero decir, podría volver a adquirir el papel de modelador que ya asumió la marca Suzuki eso sí, una firma automotriz con mucho más prestigio y a la que lo une un quisquioso pasado en tanto que el ex director de Yamaha y sobre todo luego de la maniobra que llevó a cabo junto a Valentino Rossi para que el piloto descartase que, para que el piloto desertase de la marca Honda para poner rumbo a la casa de los diapasones en 2004 antes de escribir uno de los capítulos más memorables de la historia del MotoGP y bueno, participar en la Fórmula 1 con el PIN ha sido un orgulloso capítulo en mi carrera en el automovilismo me gustaría dar las gracias al PIN por la oportunidad de experimentar la Fórmula 1 que fue mi deseo y también por la oportunidad de transmitir parte de mi experiencia en el automovilismo a sus jóvenes pilotos a la academia le deseo al equipo y a la academia lo mejor del futuro y estoy seguro de que veremos a muchos jóvenes pilotos seguir adelante para lograr cosas fantásticas en su carrera desempeñar un pequeño papel en parte de ese éxito será sin duda algo que apreciaré agradezco al PIN por acomodar mi deseo de buscar otras oportunidades que pueda y espero que puedan y espero que surjan en el futuro eso es lo que aseguraba Bridio en el comunicado en el que anuncio su salida del equipo al PIN de Fórmula 1 acompañando el agradecimiento del actual jefe del equipo miselado en Enstone Bruno Feiming y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao